Vamos a poner la fotito aquí, por aquí, bueno de hecho mejor aquí arriba, así como la hace el Richard. Bueno mi compu no es muy rápida y esto es relevante de hecho, porque lo que vamos a hacer ahorita es levantar un balanceador de carga que es HAProxy y que dicen ellos ser muy eficientes y muy rápidos y todo, como ven mi computadora tiene dos procesadores y cuatro gigas de RAM disponibles y ahorita está usando casi todo el procesador para grabar el screencast, pero vamos a ver qué tal se comporta con todo y eso, el HAProxy. Entonces... ¿Cuáles son los siglos de HAProxy? ¿Perdón? ¿Cuáles son los siglos de HAProxy? High availability. High availability, sí. Este, bueno, vamos viendo aquí que es el HAProxy. Nomás que espérame, porque luego esta cosa, yo no sé por qué no se quedó on top. Always on top. Ahí está. Y esta cosa la vamos a poner F11. No, no le ponemos F11. Así mero. Bueno, básicamente HAProxy es un balanceador de carga de alta disponibilidad y un proxy, o sea los dos, no nomás es balanceador de carga, sino también puede funcionar como proxy en reversa en este caso, para cualquier tipo de aplicación TCP o HTTP en este caso. Fue hecho en el 2000 por Willy Toro, o Tarreau, que es un contribuidor al core kernel, o sea Linux. Él sabe, entonces sabe muy bien de redes el vato. Y desde entonces, pues tiene desarrollando el HAProxy, ¿no? Este, según esto, pues no tiene problemas para saturar links de un gigabit. Y en las noticias de la página, dice también que ahorita están haciendo pruebas con 10 gigabits, ¿no? Y diferentes tipos de servidores y que pues le están pegando al límite también ya de velocidad incluso con 10 gigabits. Entonces, mantienen al día al menos dos versiones. Ahorita están tres versiones mantenidas, como digamos la tradicionalista o la conservadora, que es la más estable y segura y probada de todas. La más estable, que es la estable y la nueva, ¿no? La que trae todas las opciones nuevas, como ahorita vamos a ver qué tipo de características tiene. Y bueno, la compatibilidad de la configuración es muy importante. Dicen en la página que tú puedes usar una configuración que hiciste en 1.0 y usarla en el actual, que es 1.5 o en el más nuevo 1.6. Y no va a haber problema, va a seguir funcionando. Entonces, pues está hecho para ser bastante robusto y estable este rollo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las principales características, a mí me gusta mucho esta porque la neta está muy buena. Es, soporta SSL nativo en cuatro diferentes formas. Básicamente lo que te deja hacer es instalar tu certificado SSL en el proxy. Y le quitas esa, la bronca de la conexión segura a tu aplicación, ¿no? Y la aplicas desde tu HAProxy. Obviamente, el HAProxy, el demonio, le puedes configurar que sea redundante y que sepa de la existencia de otros dos compañeros o un compañero. O sea, otros HAProxys. Por si se cae uno, pues entran a funcionar los demás como nada, ¿no? Y también, este, ¿cómo se llama? Pues te deja, te deja a través del uso de otras tecnologías como el routing dinámico, GBP o no me acuerdo cómo se llama el otro. Este, te deja, son las soluciones que utilizas para compartir una IP utilizando también cosas como Keep Alive Day. Compartir una IP y por si se cae una, pues entra a jalar el otro. No es por DNS como creeríamos el balanceo, sino es por routing dinámico, ¿no? No me voy a meter en esas broncas porque la neta no le entiendo bien todavía lo del routing dinámico. Es, tienes que tener, este, acceso a, pues un rango de IPs y cosas de ese tipo y como para poder estarlo manejando. Entonces, ahorita, pues estoy en proceso de investigación. De esas cosas características, seguimos con las demás. Tiene un montón, según yo iba a detallar las principales, pero la neta no me dio el tiempo. Esas son un cachito de las características que tiene. La mayoría son de la versión más nueva, 1.5. Soporta, como pueden ver, IPv6. Puedes utilizar sockets de Unix si necesitas. Este, soporta todas las opciones, todas las configuraciones de HTTP. Soporta HTTP2, el protocolo proxy. Si puedes tener, por ejemplo, hacer sampleo de datos para ver tu tráfico y ver qué onda, meterlo a logs y cosas de ese tipo, es muy flexible para todo eso. Este, las ACLs pueden ser dinámicas o estáticas y las puedes controlar desde la línea de comando, etcétera, ¿no? Tiene contadores para que vayas contando, por ejemplo, el tráfico que entra a X o Y nodo. Este, tiene una UI de estado, que es una, ahorita se las voy a mostrar, una pequeña aplicación que te dice qué onda con tu granja, ¿no? Este, según esto, dice hay 13 años porque lo escribieron en el 2013, pero ya van 15, ¿no? Que en 15 años no han reportado una sola intrusión a HAProxy. De hecho, es tan transparente que tú corres curl y ni siquiera te dice qué pasó. No hay un redirect, no hay nada. O sea, es más abajo, pues, capa 3 o capa 4 de, 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 ¿cómo se llama? Sí, del stack. Y, pues, la neta ni cuenta te das que estás, el usuario no se da cuenta que estás usando HAProxy, a menos que probablemente te pongas a analizar paquetes, ¿no? Y, bueno, etcétera, 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 porque tiene cien y mil diferentes, este, características. Y el manual está súper mega, muy amigable, pero larguísimo, ¿no? Tiene todo tipo de opciones y configuraciones. Este, ¿quiénes lo usan? En orden alfabético algunos de los que lo usan y son de los pocos que han reportado que utilizan, bueno, de los muy pocos, de hecho, que, que reportan que utilizan. ¿U.Porn? Sí, U.Porn utiliza HAProxy y está listado en la página, no crean que yo me lo inventé. Y esto es una selección de todo lo que hay en la página, que son también varios. Pero, pues, cosas como Twitter, que son de los sitios más visitados del mundo, utilizan HAProxy. O sea, Instagram, seguramente Facebook utiliza HAProxy también, este, etcétera, ¿no? O sea, ahí están algunas de las listas que me encontré, pero como pueden ver, todo el mundo usa HAProxy. Y bueno, vamos a ver un poquito de los ejemplos. Básicamente, aquí puse en esta dirección, mi, un, este, un repositorio con algunos scripts y algunos ejemplos para usar. Lo puse ahí porque me gustaría que los ejemplos participáramos, los que traemos laptops, si quieren, ¿no? Este, para descargarlo, bueno, git clone esa cosa y yo creo que no hay mayor bronca en utilizarlo, ¿no? Y lo que van a obtener, pues, es este listado de, no, gracias, este listado de directorios, que básicamente en Conf, tengo las diferentes configuraciones que vamos a ver de HAProxy. Vamos a echarlas a jalar. Y bueno, hay dos ejemplos básicos que quiero mostrar, que es el, el ejemplo de uso de balanceo de cargas en un HTTP, y el ejemplo de uso de un balanceo de cargas con MariaDB, o MySQL o algo, ¿no? No vamos a cubrir la parte de cómo hago el clúster de MariaDB, o de MySQL, o cómo hago un setup de maestro esclavo. Ahorita no vamos a ver eso, nos vamos a enfocar más en cómo le hago para balancear una vez que ya lo tengo, ¿no? Y explicar algunos detallitos, pues, que van saliendo. Entonces, primero que nada, vamos viendo la configuración de HAProxy simple. Y bueno, como pueden ver, aquí en la parte de arriba, tenemos básicamente en este script cuatro secciones. La sección global, que es donde ponemos configuraciones globales para el demonio. En este caso, por ejemplo, yo puse que tiene que correr como demonio, que eso de hecho lo voy a quitar, lo voy a hacer override en la línea de comando, para que no se vaya al background, sino que se quede corriendo ahí, ¿no? Obviamente cualquier cosa que pongas en la línea de comando como opción, tiene más precedencia, mayor precedencia que esto, ¿no? Y bueno, el límite de conexiones para la configuración simple le puse 256, que es bastante poquito, ¿no? 256 conexiones concurrentes. Los defaults son en general, para... La sección default es general, ¿no? Para todos tus diferentes frontends, backends o listens que puedas poner. Y en este caso, como pues esta es una configuración estrictamente para HTTP, le puse que utilizará modo HTTP. Si no lo defino así, va a estar en modo UDP, perdón, TCP. Y pues es diferente, ¿no? Tienes diferentes opciones y diferentes maneras de trabajar, pues cuando estás utilizando TCP. Para el ejemplo de MySQL, de mayoría de B, vamos a utilizar el TCP. Entonces, ahorita van a ver un ejemplo de eso. El timeout en este caso, tú lo puedes definir hasta en microsegundos. Entonces, el default es milisegundos. Si pongo, por ejemplo, 5000 y no pongo MS, va a tomarlo como milisegundos. Quiere decir, 5 segundos. A lo mejor es mucho el timeout de 5 milisegundos para ver si está muerto mi servidor, ¿no? Pero vamos dejándolo ahí nomás para darnos cuenta. Y luego puse otros dos timeouts para que el cliente, el timeout del cliente va a ser 50 segundos. El timeout del servidor, 50 segundos. Después viene lo que es mi frontend. El nombre del frontend puede ser lo que ustedes quieran. Frontend, mis servidores, por ejemplo. Es nada más para darle un distintivo. Y le voy a pedir que escuche a todas las conexiones en el puerto 80. Y, bueno, el backend por default va a ser servers. Y aquí está el backend servers. Otra vez, el nombre es irrelevante. Le puedes poner lo que tú quieras. Y, bueno, aquí tengo primero solamente un servidor. Mi server, server1, puede llamarse como se les dé la gana. La IP a la que quieren que se conecte. Que en este caso es el puerto 8000. Y vamos a ponerle, y en este caso yo le puse un máximo de conexiones de 32. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahorita, por ejemplo, en mi configuración. Aquí, netstat, menos pnl, por programación neurolingüística. Si se fijan, no estoy escuchando el puerto 80. No está escuchando el puerto 80 en ningún lado. O sea, no tengo Nginx prendido. No tengo HTTP prendido. No tengo nada prendido. Pero, vamos a poner a HAProxy. A escuchar el puerto 80. Entonces, para hacerlo, ahorita voy a usar HAProxy. Menos F. Que utilice la configuración HAProxy simple. Y le voy a pedir que por favor no se vaya... Al background. No, no era BD. Era... DB, ¿verdad? No, DB. Ah, no, si se fue el... No, te estoy diciendo que... Sí, ah, ya sé qué pasó. Sí, tengo que hacerme root justamente. Bueno, vamos a hacernos root sin actualizar los valores de entorno. Y otra vez. Ponemos el mismo comando. HAProxy. Menos F. Conf.d. El simple. Menos DB o menos BD. No, si era DB, ¿verdad? Y ahí está jalando. Entonces, ahora, si yo en otra terminal busco mi netstat. Menos PNL. Vamos a ver que aquí está escuchándose el puerto 80. ¿Sí? Entonces, ahorita, teóricamente, yo pudiera hacer curl menos I localhost. No va a jalar porque, pues, no, no hay nada escuchando. Si se acuerdan en la configuración, nosotros dijimos que el servidor... Bueno, vamos a verlo acá. Que el servidor tenía que estar escuchando en el puerto 8000. No hay nada escuchando en el puerto 8000. Vamos a crear una pequeña aplicación. Aquí les puse un pequeño script, ¿no? Así, básicamente... Básicamente, lo que hace es para Fedora 21, configurar el HAProxy. Asegurarse que tu firewall tiene abiertos los puertos, bla, 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 ¿no? De hecho, puedes copiar así nada más los comandos para abrir el firewall. Ahí están abiertos ya los comandos del firewall. Luego, alternativamente, aquí puse más o menos el comando que puedes usar para abrir el puerto 80 y el 8000 si lo necesitas. En este caso no se necesita, de hecho, el 80.000, porque es interno. El 8000, perdón, el 80.000. Y, bueno, aquí vamos a generar una pequeña aplicación con Sinatra. Aquí, esta de aquí. Y, obviamente, pues, hay que asegurarnos de que tenemos instalado Zin y Sinatra, que son lo que yo estoy usando para generar mi aplicación web. Y ya, lo hacemos ejecutable y lo ponemos a correr, ¿no? En el puerto 8000 y abierto, en este caso, a 107.0.0.1. No importa, yo le puse ahí a todo el mundo, pero... ¿Hay una falta de reload del firewall? No, como utilicé firewall command de firewalld. ¿Sí lo pone? Sí, ya. Ahorita, si quieres, lo revisamos. Vamos a describir nuestra pequeña app. Paste. Este UF no lo queremos. Esta es una app mínima que dice, hola, soy servidor 2, déjenme le cambio a servidor 1. Y ya, este, lo hacemos ejecutable. Mi app. Y corremos mi app en el puerto 8000. Y ya con eso es suficiente. Ah, es que necesito gem, install, Zin y Sinatra. Zin es el server, ¿verdad? Sí, Zin es un servidor de Ruby. Es medio irrelevante eso de tu aplicación web. Puede ser en Python, en lo que quieras, escuchando nada más en un puerto o en un socket. Acuérdense de que HAProxy, en este caso, soporta sockets. ¿Cuándo usaría yo un socket? Por ejemplo, tengo un cliente, un servidor web, que es un cliente para el setup de MariaDB. Y ahí sería muy buena idea utilizar el socket. ¿Dónde va? En lugar de instalar MySQL en tu servidor web, tienes tu servidor MySQL o MariaDB aparte. Pero con HAProxy generas un socket. ¿En dónde va? En var, lib, mysql, mysql.soc. Y de ahí que ese socket lo consuman tus aplicaciones web. Cada vez que te conectas a localhost, se va al socket inmediatamente. Si pones 127.001, se va al puerto. Pero si pones localhost, se va al socket. Y bueno, ahí está ya instalado mis gemas. Y básicamente dice que ya está escuchando en localhost, en el puerto 80.000. Lo que quiere decir que si cualquiera de ustedes me visita en mi IP, en la IP 192.168.171, van a ver mi servidor web. En este caso yo quiero poner los headers de esta cosa. Quiero ver los headers nada más. Y le voy a poner localhost. Y aquí se ve server thin y la chingada. O sea, les recuerdo, no tengo ningún servidor web ahorita corriendo. Yo no. Lo único que tengo es HAProxy. Y tengo mi aplicación en el puerto 8.000. Pero esto no tiene chiste. Es un solo servidor. Ahora les voy a pedir la ayuda a uno de ustedes. Que empiece una aplicación en el puerto 8.000. Por ejemplo, la puedes hacer tú, Sergio. Nomás pásame tu IP. Y bueno, voy a detener mi proxy aquí. Porque ahora vamos a empezar a usar en conf.de el balanceador. Este es igual la configuración en grandes rasgos, a grandes rasgos a la otra. Lo único que tiene es que estoy utilizando un modo de balanceo list con, para que se conecte al menos conectado. Y bueno, el option forward for, lo único que hace es agregar un header diciendo, oye, la IP original de tu cliente es tal. Y ahorita lo vamos a ver en los headers también. Y bueno, aquí voy a agregar el servidor 1, que en mi caso es la IP .1.71. Y ahorita, Sergio, que me pase la suya. Es la 79 a la mía. Ok. Y ahora hay una diferencia. Aquí, ListenStats habilita la aplicación web en la que yo puedo ver el estado de mi proxy. Mucho ojo. No la voy a, por ejemplo, aquí Luis se dedica, tiene mucha experiencia monitoreando. Monitoreando infraestructura con diferentes softwares. HAProxy se tiene que configurar para poder ser monitoreado y tiene ciertas opciones en las que tú configuras quién es el monitor y todo, para que no las reroute a la hora de que mandes algún tipo de recuesto o de señal, pues, a través de la red. Básicamente aquí lo que estamos diciendo es que queremos los stats habilitados. Lo queremos en raíz o puede ser en raíz stats, por ejemplo. Este, esconde la versión y el usuario y password, ¿no? También hay una manera de transformar esta interfaz web en interfaz web de administración. Le activas aquí la administración en algún lado y puedes reiniciar el HAProxy y hacerle dos, tres cosas. No lo vamos a hacer ahorita porque no es necesario, ¿no? Pero vamos a dejarlo así. Y bueno, vamos primero a ver si Sergio ya tiene prendida su aplicación web, 79, 2.8 mil. Ahí está. Tiene una aplicación web. Me regresó un status de internal error. Este, por alguna razón. Pero, pues, está la aplicación, ¿no? Un error es una aplicación. Sí. Es una aplicación feliz en desarrollo. Le puedes poner que te diga hola, soy servidor 2 o algo así. Bueno, vamos a ponerle esta cosa en watch. Ah, no. Un watch no fue buena idea. Vamos a poner un while infinito. While, dos puntos, punto y coma, do. Cruel ese rollo. Y vamos a dormir un segundo porque luego... Luego le hacemos un ataque DOS al Sergio. Ahorita que Sergio prenda su servidor, lo único que vamos a ver es el header. No vamos a ver en realidad del contenido de su aplicación web. Sí, es en DOS, de hecho, es. DOS con una sola D, porque sí. D-DOS es otra cosa. Ahí está. Ahí nos está regresando un status 200. El request, si se fijan a mano arriba, dice HTTP 1.0, 200 OK. Eso quiere decir que está perfecto. Vamos a ver ahora qué es lo que nos está regresando el Sergio. ¿Cuál es el contenido del... Sin la I. Ay, qué güey. Le te vas a quitar el watch. Al D. Así que dice hola. Desde Server 2.0. Desde Server 2.0. Entonces, ahora vamos a ver... Ya vimos que sí funciona. Sergio tiene abierto su IP. Vamos viendo ahora que funcione con el HAProxy. Sí, menos F con punto D. HAProxy, balanceo, menos DB. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, ¿qué pasó aquí? Vamos bajando un poquito aquí la cabeza del maestro. Dice que al parecer un servidor está abajo. Justo el servidor mío, servidor 1, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tengo jalando yo mi aplicación. Ah, sí la tengo jalando. Ah, la tengo jalando. Pero la tengo jalando en... Escuchando a localhost nada más. Entonces, aquí la voy a abrir a que escuche a todo el internet. Y aquí me va a avisar... ¡Pum! Oye, ya está jalando la aplicación. Qué fregón, ¿no? De volada se dio cuenta. Entonces, ahora vamos a hacer un ataque de OS. Primero, vamos a hacer un curl nada más. El while de curls que hicimos ahorita. ¿Qué es lo que es eso? While dos puntos, punto y coma, do curl. Que era 192, 192, 192, 192, 192, 191. Así al mío. O sea, en este caso tenemos mi HAProxy y además los dos clientes. En este caso resulta que uno de los clientes y el HAProxy son el mismo. Nomás en diferente puerto. Le decimos que... Darme un segundo. Y, hola, soy server2. Bueno, de hecho vamos a poner un eco ahí para que... Eco. Server2, server1, server2, server1, server... Puedes matar tu server, Sergio, por favor. Ahí se murió el server de Sergio. Se dio cuenta en 5 segundos. Dice, ya no existe por los 5 segundos que le pusimos de retraso. Y le vale gorro. Ahora siguió con server1. Puedes levantar tu server otra vez. Ahí está. Ya regresaron los requests al server2. Entonces está bastante interesante ese tipo de balanceo. ¿Por qué? Porque tú puedes poner N número de servers. Y a la hora que necesitas más carga, bueno, habilitas otros servidores por medio de tu HAProxy. Y ya cuando bajó la carga, pues los disminuyes. Pero ahora, bueno, hay una aplicación que se llama Siege, que la neta está bien padre. Es para checar qué onda con los... para hacer chequeos en tu aplicación web, poder hacer requests a lo grande. Entonces, vamos a utilizar Siege para ahora sí hacer un ataque de OS. Vamos a ponerle, por ejemplo, que queremos 64 conexiones concurrentes. Porque yo le puse que 32 era el límite para cada una. Vamos a ponerle que es un benchmark para que no espere nada de tiempo entre conexiones. Y, ¿qué más? Pues ya, yo creo que con eso que pongamos. Siege, concurrentes, vamos a ponerle 64 conexiones. Y vamos a ponerle que es un benchmark. Y la conexión es a 1.71. Entonces, ¡pum! Y ahí está corriendo. Ahora, aquí, yo estoy viendo los requests que me llegan a mí. Y Sergio en su pantalla, seguramente está viendo los requests que le llegan a él. Cuando terminamos de correr esta cosa, miren, esos rojos son problemas, fallitos. Después, ¿qué hubo? La cancelamos. Entonces, Siege nos dice, ok, tuviste 579 requests por segundo. Este, por Wi-Fi. Y con mi computadora, y con mi computadora, como se dice, grabando el screencast con dos procesadores madreados. O sea, es un chingo eso, ¿no? Yo, de hecho, en las pruebas que hice en mi casa llegué a los mil y feria. Request por segundo. De un qué pedo, cómo estás. O sea, realmente es una aplicación muy sencilla. El uptime fue 99.77%. Se corre por 19 segundos, etc. Estos son los datos que se transfirieron. Son .31 megabytes. Y, bueno, el response time fue en promedio .11 segundos. Bastante bien para las condiciones de nuestra red y todo, ¿no? Este, muy bien. Ahora, este, vamos haciendo la prueba de MySQL, ¿no? Para mostrar el TCP. Puedes abrir el puerto 3306 y agregar al usuario haproxy sin password. Desde la red. Ahí está en las... No tengo MySQL. Ah, ¿no tienes MySQL? Bueno, nos esperamos un ratito. Voy a apagar este proxy. Mientras, vamos viendo la configuración que tengo para balanceo de cargas de MariaDB. Igual, otra vez, básicamente es la misma configuración. En este caso, lo único que quité fue que no queremos el modo HTTP por default. Al contrario, queremos el modo TCP. Entonces, ahora, en vez de utilizar frontend y backend, voy a utilizar listen. Y, la diferencia es que aquí el balanceo, perdón, se va a hacer un binding, no al puerto 3306, porque necesito usar mi conexión SQL aquí, como, con el, ¿cómo se llama? En el puerto 3306. Entonces, voy a poner el 33060. Ese va a ser el puerto de MySQL al que me voy a conectar para que se balancee la carga. Voy a habilitar la opción de MySQL Check. Resulta que HAProxy tiene una manera de revisar si MySQL está vivo o muerto. Como nota adicional, el MySQL Check no se utiliza cuando utilizas galera, por ejemplo. Necesitas usar un check un poquito más sofisticado. Entonces, se utiliza XinetD, es lo propuesto, y se utiliza un tipo de chequeo que se llama HTTP Check. Y este busca en cierto puerto y el Xinet lo que hace es revisar si el clúster está arriba por medio de revisar las variables de entorno de MySQL y del galera y todo ese rollo. Es un poquito más complejo, pero hay howtos en internet y todo. Ahorita, para que fuera corto, pues no lo vamos a implementar así, ¿no? Ni tenemos clúster de galera tampoco. Entonces, básicamente ese es el chequeo que vamos a usar. Post41 quiere decir, mi manía de B está arriba de la versión 4.1, ¿no? Y el usuario que vas a usar es HAProxy. No necesita ningún permiso el usuario y hasta donde leí no se le puede poner password. No supe cómo ponerle password. Se supone, vamos hablando un poquito de cuál es el setup teórico aquí. Tienes tus aplicaciones web en frente. Tus clientes, les vamos a llamar, porque son clientes para el MySQL, para el MariaDB. Tienes tus aplicaciones web y en la red privada tienes tu clúster de MariaDB o de MySQL o de lo que tú quieras relacionado con MySQL, ¿no? Y tus clientes, en este caso los servidores de aplicación, van a consumir a tu clúster. Vamos a imaginarnos ahorita que tenemos nada más dos servidores. El principal y el esclavo. El master y el slave. El slave va a ser nada más para cuando el principal se cae y mientras arreglamos el principal, ¿no? Ese es el setup que nos vamos a imaginar ahorita. Entonces, por eso pusimos el servidor 1. Aquí, server 1 en la IP que ahorita... Vamos a ponerlas aquí de una vez. 1.71 que soy yo. Y la IP de Sergio que es 1.79. En los puertos 3306. Y, como pueden ver, hay dos opciones. Después, check, que quiere decir revísame si esta cosa está jalando. Y backup, que quiere decir este servidor se utiliza nada más cuando el otro esté caído. Así es. O sea, ahorita vamos a hacer una prueba de requests. Y me va a contestar siempre server 1 o MySQL 1 en este caso. Mientras esté arriba. Si yo destruyo mi servidor, entonces me va a contestar MySQL 2. Y cuando yo prenda MySQL 1 otra vez, MySQL 1 me va a volver a contestar. Como les digo, aquí configurar el master slave es de hecho sencillo. Son como tres líneas en la configuración de María de Veo de MySQL. No es complicado. Pero bueno, básicamente aquí lo que vamos a hacer nada más es demostrar cómo funcionaría con dos servidores de MySQL totalmente independientes. Sin información sincronizada ni nada. Entonces, por lo pronto, ahí estamos a todo dar. Vamos a correr HAProxy. Con la configuración. HAProxy. María de Veo. Y de Veo para que no se vaya al... Hay una manera, por cierto, de revisar si tu configuración está bien y es con menos C. Le corres menos C y te dice sí, tu configuración es válida. Digo, no lo mencioné ahorita, pero ahí está. Entonces, ahorita lo prendo y lo primero que me va a decir, oye güey, pues está caído tu servidor MySQL 2. El problema es de la capa 7 y un chorro de información. No soy el usuario. En este caso, el usuario HAProxy no se le ha permitido conectarse al servidor de María de Veo que instaló Sergio. ¿Qué tiene que hacer Sergio? Vamos a... Bueno, voy a dejar corriendo esa configuración, de hecho. Y vamos a ver un poquito lo que es el setup. Ya en esta aplicación ya lo necesito. María. Básicamente, lo que hay que hacer es, en este caso, en los clientes tienes que abrir el... Perdón, en los servidores de MySQL tenemos que abrir el puerto 3306. Y este es un paso como extra mío porque, como les dije, tengo en el mismo servidor cliente, servidor de aplicación, llamémosle. Tengo instalado un MySQL, entonces, por eso estoy usando el puerto 3306. Si tu servidor no tiene ningún MySQL instalado ni corriendo, puedes usar el puerto 3306 para usar el estándar. Pues, en este caso yo me tuve que complicar un poquito más. Pero, ¿qué hice también acá? Ya, removí mi interfaz de la zona Fedora Workstation y la agregué en la zona internal. Y eso se hace con Firewall D, a los que usamos Firewall D o System D en alguna manera. ¿Y por qué haces eso? Porque las zonas son como perfiles de conexión. Y la zona interna es la red privada. Se supone que tengo dos redes, la red pública y mi red privada en este caso. Entonces, yo quiero abrir los puertos 3306 en mis servidores de MySQL solamente para la red interna. No los quiero abiertos al mundo. Entonces, por eso hice eso. Es una complicación ahí nada más extra. Bueno, voy a instalar MariaDB. Voy a reiniciar el servidor por si estaba corriendo o lo que sea. Ahí le puse server, no manches. Service. Y después, obviamente, hay que correr MySQL Secure Installation para ponerle password a root y bloquear el acceso de root remoto. No queremos acceso de root remoto. Luego, vamos a crear un usuario que se llama HAProxy. Que tenga permitido entrar en la configuración. Perdón, que tenga permitido el acceso desde cualquier punto de la red. Antes 51, ahora 1. Esto es lo mismo que el asterisco, para los que no sepan. .1, . lo que sea. Y el user arroba localhost. No más para poder probarlo yo en mi caso, aquí en mi máquina. Luego, pues tenemos que probar el password de root en este caso aquí. Para, ¿cómo se llama? Hacer una conexión a 127.0.0.1. No al socket, sino al puerto, 3306. Aquí se me olvidó usar el menos P, 3306.0. ¿Para qué? Para que se conecte al puerto 3306.0 en mi caso. Y utilice HAProxy para conectarse a un servidor y que haga un select de hostname. Lo que me tiene que decir en mi caso es el nombre de mi laptop. Y en el caso de Sergio, pues el nombre de su laptop. Es básicamente, aquí la clave es para que esta prueba funcione, pues agregar el usuario que tenga, el usuario HAProxy que tenga acceso desde la red local. La red privada, en este caso. ¿Cómo no más tenemos una red, wey? Pues no más es una. Este, ahí está. Entonces, vamos a ver primero aquí, si tengo acceso al MySQL mío. Bueno, de hecho, primero vamos a prenderlo. Systemctl, start, mariadb. Systemctl, status, mariadb. Ahí está prendido, ¿no? Entonces, vamos a ver mysql menos user HAProxy. Y ahí está. Y select arroba arroba hostname punto y coma. Y ahí está mi hostname. ¿Ok? Vamos a ver si me funciona con Sergio. ¿No me funciona contigo? No. Todavía no. Ah, ok. Bueno, la de Sergio es 1.79. Dale. Ahí no está jalando. Porque dice que Introlab no tiene autorizado conectarse. Introlab. Así se llama mi laptop. Introlab.lab. Bueno, vamos a ponerle un watch a esta cosa. No, de hecho no. Punto uno, después. Punto. No termino de crecer. Te falta un punto. Así. No, así. Create user. Y ahora el puerto 3306. Ábrelo. Ah, bueno. Entonces vamos a ver si esta cosa jala. Ahí está. Y vamos a ponerle select, arroba, arroba, ay, arroba, arroba, host, host, válgame, hostname, punto y coma. Y ahí está arca. Ok. Ya está funcionando en la computadora de Sergio. Ya tengo acceso. Y ahora falta ver si todo jala utilizando la configuración de HAProxy. Aquí me dice que, up, que ya estamos arriba, ¿no? Con los dos servidores. Tanto MySQL 2 como, pues sí, era lo único que estaba abajo. Entonces vamos a ver. Ahora desde aquí vamos a decir MySQL menos user, bueno, menos host 127.0.0.1. Menos puerto, 3306.0. Y el user HAProxy. Proxy. Y vamos a decirle que ejecute un select, arroba, arroba, hostname. Y ya, así de fácil. ¿Qué dice? Hotname. Hotname, válgame. Entonces, aquí ahorita puedo hacerlo muchas veces. Y se va a conectar a Introlab. Porque como les expliqué, hasta que no se caiga el host server MySQL 1, va a funcionar el servidor MySQL 2. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es matar mi pequeño servidor. Systemctl, stop, mariadb. Ahí está muerto. Esto, acá nos va a decir, oye, se nos cayó MySQL 1, ¿no? Pues no hay problema. Vamos viendo. Y ahí está Arca. Ahora, lo único que tengo que hacer para que, de hecho lo voy a hacer dos, tres veces. Nomás para que vean que no hay delay de conexión ni nada. Y ahora, lo único que voy a hacer es volver a aprender esta cosa. Aquí nos van a decir, oh, ya regresó servidor MySQL 1, ¿no? Muy bien. Otro select. Y ahí estamos en Introlab. Entonces, como pueden ver, todo está jalando a toda madre con el HA Proxy. ¿Cuáles son? Ah, no les enseñé ahorita el, déjame, hacemos una, se me olvida enseñarles la interfaz web de monitoreo, pues. Vamos a volver a lo de las aplicaciones. HA Proxy Balancing. Puedes prender tu aplicación. Porque quiero hacer nuestro DDoS, pero para mostrar cómo van cambiando los números, voy a hacer mi SIG. Control R. SIEG. Ah, no lo tengo el SIG, no sé dónde lo puse. Bueno, este no lo necesito. Vamos a, vamos a hacer correr nuestro SIG. SIG es 64, menos benchmark, 69, 68, 1, 71. Digo, nomás para que esté haciendo algo, ¿no? Ah, pero también se me olvidó prender mi aplicación. Punto diagonal, mi app, menos P, 8000, menos O, 0.0.0.0. Y ahí está, ojalá. Y ahí dice HA Proxy que ya. Pero bueno, lo que queremos ver aquí es... Localhost 2.8180. Ahí está bien lentito. Tienes que levantarlo con alguna opción para que... Ah, déjame ver. Nuestro SIG se va a haber venido al... Con punto D, HA Proxy, balance, sin... 81, ah, tengo que abrir el puerto. Ah, no, 81, 80, sí. Ah, diagonal stats, es que le cambié a diagonal stats, no me acordaba. Otra vez HA Proxy. Ahí está jalando todo. Diagonal stats. Ya le había puesto yo el password, por eso se acordó. Y vamos quitando mi videito este. Un ratito. Básicamente lo que tenemos aquí es... ¿Cómo es... ¿Cómo está el tráfico, pues? ¿Cómo está ocurriendo el tráfico? Ah... Ahí está muy chiquito todavía. Básicamente aquí estamos viendo... Eh... Los... TAS que están corriendo. Obviamente mi procesador ha de estar muerto. Porque estamos grabando un screencast. Más haciendo un ataque de OS a esta misma máquina. Con el H Proxy aquí. Etcétera. Entonces, lo único que vamos a ver aquí es... El status... De cada... Eh... Servidor. Y cómo va la cosa en cuanto a... Request y cuánta información... Ha pasado de aquí para allá, ¿no? Ahí está la información de requests. Ahí va subiendo. Y obviamente si yo apago mi aplicación... Que es lo que voy a hacer en este momento. Aquí lo voy a apagar. Eh... Mi search, ¿dónde está? Aquí está el search, ¿verdad? Sí, la pinche... Sí, sí. Se apago mi aplicación. Bueno, aquí voy a poder ver... Que mi aplicación se cayó. ¡Tarán! Y me da todo tipo de información de ahí. ¿Qué onda, no? Ahí me dice si están fallando. Si... Si... Si hay errores... Que no... Que si hay... Este... Respuestas que no son 200... Ok. Y cosas así. Entonces, básicamente esta parte está muy chida... Para revisar cuál es el estatus de... De tu gran... En general. Igual... Tan obvio como todo... Este... Si prendo... Si prendo mi aplicación otra vez... Pues va... A ponerse en verdecito. Reload. Ahí está en amarillito ya. Y ahí está en verdecito. Y pues bueno... Este... Vamos a detener todo este cotorreo. Y vamos a seguirle un poquito con la presentación. Adiós. Ahí está ya nuestro HAProxy. Bueno. Es una instancia de HAProxy para el web... Y otra para la base de datos, ¿verdad? Era la misma, nomás que detuve una y la volví a correr. O sea, como... Cambiando el archivo de configuración. Sí. Nomás escogí diferentes archivos de configuración. Bueno. Este... Para referencias... Aquí mismo... Aquí le puse los links. De hecho, si le das... Le puedes dar click a los links. Si quieres visitar la presentación directamente. Este... El sitio... Pues ahí está. La documentación está muy bien. Te deja buscar las opciones muy rápido. Y varias tienen ejemplos. Cuando son... Este... ¿Cómo se llama? Cuando son necesarios. La lista de correo ahí está. Puse la lista de donde la lees. Obviamente, pues hay manera de suscribirse y todo eso, ¿no? El IRC ahí está. Tienen su servidor en irc.gnu.org. Pero también tienen en Freenode. Para los que usan Freenode. Hay un canal de HAProxy ahí. No sé si sea muy oficial, pero sí hay mucha gente, ¿no? Y ayudan. Chido. Se tardan algo en contestar. Incluso tienen ahí en su topic. Dicen que te esperes un rato porque están ocupados y que... Pero que sí te contestan. Y bueno, su git está en GitHub. Y ahí está para que reporten errores o vean qué rollo. A lo mejor hasta wiki hay por ahí, ¿no? Y bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta al respecto o algo así. ¿Alguien, alguien? Mi jato, sí. Bueno, si no hay preguntas ni nada, pues muchas gracias. Y les comunico que va a haber... Vamos a hacer un taller de alta disponibilidad. Me va a tocar a mí hacer el taller de alta disponibilidad el próximo sábado. A las 2, creo. Me tocó. Para que se vengan. No vamos a ver nada más HAProxy, sino vamos a ver otras cosillas. De cómo haces un setup de tu sitio web o de algo en alta disponibilidad. Espero haber aprendido un poquito más de lo del Dynamic Routing que les platiqué. Porque está bastante interesante cómo se hace eso. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Muchas gracias.